Mono, grulla, mantis, víbora, tigre, panda y el mejor de todo, nuevo álbum Kung Fu Panda con las mejores imágenes de la nueva película de DreamWorks, Kung Fu Panda y encuentra en todos los sobres de tu álbum Kung Fu Panda un código para ingresar en tu celular en pub.salo.cl y descarga entretención gratis colecciona el nuevo álbum Kung Fu Panda que viene sobrecargado de entretención y aventura de Sale, lo más entretenido